Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal En la quietud del rosedal se oye la voz del cardenal que llama Que clama, que llora, que llora Oye mi amor, mi corazón, oye en la silla de su oración Escucha tu ruego y vuelve En la mañana temprano se va el changuito con su papá Van rumbeando pa'l surco a pelar caña del tucumán Van rumbeando pa'l surco a pelar caña del tucumán Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte que tengo una madre tan buena Que siempre vigila mi ropa y mi cena Qué suerte la vida que corre mis venas Qué suerte que hay noche en una serena Qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte Que suerte de vida que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Bailando el charlesón, bailando el charlesón, charlesón del amor, si tú no tienes compañera que soy yo, y ahora se cuenta que el tiempo no pasó. Bailando el charlesón, bailando el charlesón, charlesón del amor, y olvidaremos nuestras penas por el uno y dos, del charlesón del amor. Te miro y pareces dormida, aprisionan tus manos, ramito de azar, un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nupcial. Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nupcial. ¡Ay! Yo no sabía que iba a verte, yo no sabía que iba a adorarte, ah, ay, pero te quise, te quise, yo no sabía que tú me engañabas, ni preguntía que te perdiste, ah, ay, pero te quise, te quise, te quise, te quise. Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Los mitos nuevos que los pájaros construyen al cantar Es todo un arcoíris de perfume de color Más enamoras del concurso del amor primaveral Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Los mitos nuevos que los pájaros construyen al cantar Es todo un arcoíris de perfume de color Más enamoras del concurso del amor primaveral Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre de primavera